Vamos a meternos ahora en lo que tiene que ver con el plano político, también la gestión, claro está, porque nos acompaña Santiago Martorelli, que es el jefe de gabinete municipal, y con él entonces vamos a estar hablando acerca de muchos temas, es un honor para nosotros recibir aquí a Santiago, una persona joven, si no falla este número, nacido el 1 de marzo de 1972, es así, perfecto, o sea que solamente nos llevamos un par de años, porque yo nací el 21 de marzo de 1974, así que es mayor, no lo trato de usted, por una cuestión de que lo conozco, pero de todas maneras, aquí está para compartir con nosotros esta mañana de contacto informativo. ¿Cómo te va Santiago? Bien, bien, nos incluye una clase, la clase 70, hay un tema de la Guardia Areje, un grupo platense que se llama clase 70, que describe bien todo lo que fue el desarrollo de nuestra infancia, de quienes compartimos, que nacimos por esa época, nos recomiendo ese tema. Sí, 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 sí. Bueno, Santiago, mirá, a ver, ah, si se ponen los auriculares, a ver, ¿te das cuenta? Es el mejor operador de la radiofonía platense, para tenerlo en cuenta, realmente porque siempre decimos es el mejor que tiene la plata en ese sentido, con una velocidad, creo yo que, pero cualquiera diría, no, esto estuvo preparado, el operador sabía el gusto de Santiago, para nada, para nada. Bueno, Santiago, vamos a empezar ya que hablamos de la vida, de tu edad y demás, bueno, contanos acerca de lo tuyo, cómo arranca, digamos, tu pasión por la política, pero quiero ir un poquito más allá, decirle a la persona, es muy difícil, ¿no?, calificarse a uno mismo, hablar de uno mismo, pero, ¿cómo te considerás vos? ¿Cómo la gente puede conocerte como hombre, digamos, como habitante aquí de La Plata? Bueno, la verdad que yo soy un enamorado de esta ciudad, sinceramente lo digo porque me gusta recorrer sus calles, me gusta que mis hijos se desarrollen y se crían aquí, me gusta la gente que hay aquí, que creo que es su mayor riqueza, y eso es, en parte, lo que a mí me entusiasmó de este desafío que encaró el intendente Pablo Gruera, allí cuando nosotros nos unimos a su proyecto político por el 2007, y nos pareció un desafío extraordinario lograr que esta ciudad se pusiera a tono con lo que estaba sucediendo a nivel nacional. Yo creo que, para mí, el quiebre en términos de la conciencia de lo que había que hacer en este país se dio fuertemente en el 2003, a pesar de que yo hacía mucho tiempo que ya militaba, con la llegada de Néstor Kirchner al gobierno. Ahí, para muchos de nosotros, cambió el sentido de la política. En general, durante todos los 90, nosotros, más que ver qué es lo que sucedía a nivel nacional, con el gobierno nacional, desde el Estado, nosotros padecíamos y nos organizábamos en general para frenar las iniciativas que venían a ir socavando de a poco la participación de los vecinos, a ir generando condiciones de mayores niveles de desigualdad. Y esto cambió absolutamente en el 2003 con la asunción de Néstor Kirchner. Y bueno, un poco el desafío de tratar de trasladar esto a la ciudad de La Plata que el intendente Pablo Oroya nos propuso, fue lo que para mí logró aunar esta pasión por la ciudad, amor por esta ciudad y la pasión por la política. Así que, si yo me tengo que definir ahora, hago lo que más me gusta, que es estar en esta ciudad haciendo política. ¿Cómo concebís la política? ¿Para vos qué es la política? ¿Cómo la definirías? Para mí la política es una herramienta de transformación, que puede ser utilizada para lastimar y lesionar los intereses de los vecinos y sobre todo aquellos que menos tienen, que tienen menos herramientas para defenderse. O puede ser, como creo es ahora en todo el país, una herramienta para transformar la realidad en beneficio de aquellos que más lo necesitan. Si uno tiene que hacer una síntesis de todo lo que ha sucedido en los últimos años, centralmente desde 2003 a esta parte, es difícil encontrar una medida que haya sido dirigida a afectar a los sectores más vulnerables de nuestra sociedad. En general ha sucedido lo contrario. Y uno podría decir que los momentos de mayor crisis y desestabilización que puede haber tenido este gobierno o este proyecto político que hoy gobierna la Argentina, ha sido por afectar los intereses de los más poderosos. Así que cuando la política está dirigida a defender a los sectores más vulnerables de la sociedad, se transforma en una herramienta más que positiva de transformación social, económica, estructural, y eso es el sentido que nosotros tenemos que darle. Porque si no, la política se transforma como lo padecimos, y vuelvo a referir a los años 90, porque es el momento en el que yo me formé y empecé a entender de qué se trataba esto, si no es una carrera por el poder y nada más, por obtener cada vez mayores niveles de institucionalización del poder que se obtiene y negociar con los poderosos y nada más. Y nosotros creemos que la política tiene que ser para lograr equilibrar y generar mayores niveles de justicia social y que no haya esta injusticia que padecimos durante muchos años. Uno te escucha hablando con mucha pasión de la política, te he también seguido en algún acto, poniéndole mucha fuerza y demás, y hablás permanentemente del año 2003. ¿Te pegó muy fuerte ese comienzo de la gestión de Kirchner para darte precisamente ese ímpetu que necesitaba como hombre joven para meterle ya con todo en el plano político? Absolutamente. Yo quiero decir algo, no hice campaña por Kirchner en el 2003, no lo voté. Una pequeña agrupación que nosotros teníamos en ese momento, que se llamaba 4P, Patria, Paño y Poder al Pueblo, una consigna forjista, que era casi una agrupación universitaria. Nos llamó a votar a Néstor Kirchner. Nosotros teníamos una organización social que habíamos creado hace algún tiempo, que se llamaba Movimiento de Trabajadores Desocupados Evita, y nos concentrábamos mucho en la militancia social, en organizar los barrios, en tratar de resolver los problemas que tenían los chicos, las madres. Pensemos que esto fue entre el 2001 y el 2003 el desarrollo de esta organización, el momento de mayor crisis de los últimos años en la Argentina. Y cuando llegó Néstor Kirchner al gobierno, y dio ese primer discurso en la Asamblea Legislativa, que dijo nosotros nos vamos a pagar la deuda externa con el hambre de los argentinos, para todos, por lo menos para mí, que lo vi desde mi casa, por televisión, no fui ni a la plaza ni nada, me sentí absolutamente convocado. Y a partir de ahí sí empezamos a tratar de generar algún acercamiento. Y encontramos las puertas abiertas. Esto fue en marzo, no, fue el 25 de mayo de 2003, y en agosto un grupo de militantes sociales de distintas organizaciones, que habíamos construido organizaciones desocupadas, no éramos solamente militantes sociales, éramos también militantes políticos, pero nuestro desarrollo era eso, organizar los desocupados para tratar de generar mejores condiciones de vida. Éramos ya parte de un comité de crisis para tratar desde el Estado de resolver la problemática de aquellos que menos tenían. Y la verdad que encontramos respuestas en cada una de las iniciativas que fuimos planteando. Y siempre para resolver positivamente el reclamo de aquellos que habían sufrido durante tantos años la exclusión del modelo. Muy bien, le recordamos a la audiencia que estamos con Santiago Martorelli, jefe de gabinete de la Municipalidad de La Plata. Estamos en el 427-4000-427-2525. También algunos mensajes que van llegando aquí a través de internet, de contacto, robakeopsfm.com.ar. Ya la voy a estar leyendo también del MCN, ahí la tengo a Laura, que te hizo una pregunta y en un ratito la voy a trasladar. Y quiero agradecerle al Ministro de Economía de la Provincia de Alejandro Arlía, que a través del Twitter recién saludaba, no sé si anda por aquí, a Patricio, un vecino de Villa Elisa, de Seguí, que estaba anteriormente en esa misma silla. Y el Ministro de Economía le dice a través de un Twitter, saludos a Patricio, un gran profesional y mejor persona. Así que es un orgullo que esté allí Arlía pendiente también de lo que pasa aquí en la radio. Le mandamos un fuerte abrazo a Alejandro Arlía, Ministro de Economía de la Provincia de Buenos Aires. Así que Patricio debe estar orgulloso porque el Ministro le manda un abrazo diciendo, reitero, un gran profesional y mejor persona. Vamos a continuar hablando acerca de lo tuyo, particularmente con la política y con las elecciones que se vienen. Uno encontraba aquel cartel, es Santiago, algunos se preguntaban qué Santiago es, qué me quiere proponer Santiago, qué querrá, cuál será la intención, el objetivo. Bueno, ¿cómo arrancó esa campaña y cuál era precisamente el objetivo final? Bueno, arrancó hace aproximadamente un año. Fue una campaña que nosotros no la desarrollamos desligada de nuestro trabajo político cotidiano. Porque además de hacer gestión desde la Municipalidad de La Plata, también nosotros tenemos vida política. Bueno, yo soy el Secretario General del Partido Justicialista, y además soy parte de un espacio político que, como te contaba, surgió allí en el movimiento Evita y después fue teniendo su vida propia, su desarrollo particular. Y lo que sucede muchas veces es que la situación política genera que muchos vecinos no conozcan ni quiénes lo gobiernan, ni quiénes posteriormente se presentan en la lista de candidatos. Nosotros, por ejemplo, este año vamos a votar aproximadamente siete tiras. Presidentes de la Nación, senadores de la Nación por la Provincia de Buenos Aires, diputados nacionales por la Provincia de Buenos Aires, gobernadores, legisladores provinciales, intendentes y concejales. En general se conoce el presidente, el gobernador y el intendente. Todo lo demás va de suyo con la lista. Nosotros creemos que hemos logrado en estos últimos años generar mayores niveles de participación y de integración de los vecinos al Estado. Que los vecinos empiecen a conocer de a poco quiénes son sus funcionarios, cuáles son las áreas, qué políticas tienen que desarrollar, que conozcan a los concejales y queremos profundizar eso. Que conozcan a aquellos que son referentes políticos del espacio que hoy lidera el intendente Pablo Brera. Y en función de eso hicimos la campaña. Bien, Brera que va a ir por la reelección. Y en este sentido te pregunto, si Brera hubiese tomado otro camino a nivel provincial o nacional, ¿tu intención era la de ser candidato, intendente de La Plata? Me parece que eso es, yo diría, una aspiración muy alta. Que yo por supuesto no digo que no quiero ser, sino más bien lo contrario. A todo platense que le gusta hacer política, seguramente desea conducir esta intendencia. Pero nosotros formamos parte de un proyecto político de un grupo de funcionarios, de militantes, con mucha historia, con mucha trayectoria, y que en realidad vamos tomando las medidas y los lugares que correspondan en función de gobernar, acompañar el gobierno de esta ciudad. ¿Pero tu objetivo de la política es ese? ¿Ser intendente de esta ciudad? Me gustaría, por supuesto, me gustaría eso como muchas otras cosas, sin duda. No quiere dejar un título Santiago Martorelli, pero ahí estaba bien respondida esta pregunta. Y quiero consultarte, precisamente, como Secretario General, además del Partido Justicialista, ¿por qué Pablo Bruera va por la reelección? ¿Por qué motivo en este plenario se ha resuelto? Lo que finalmente se resolvió, que es, naturalmente, apoyar la candidatura a través de Bruera para seguir conduciendo La Plata. Porque estos cuatro años han sido, desde nuestra perspectiva, centrales para la fundación o la refundación de este nuevo proyecto de ciudad que está en marcha. Hemos dejado los pilares y las bases para que esta ciudad, que tiene un perfil administrativo, universitario, incorpore o se complemente con otras líneas de desarrollo que son centrales y que tienen que ver con pensar una ciudad turística que genere fuentes de trabajo, que genere desarrollo, que esté instalada como lo que es una de las principales ciudades de la Argentina en el mundo y que muchas veces, opacada por la sombra que le proyecta la capital, no logramos que trascienda. La oportunidad del Estadio Único y de los eventos internacionales que van a venir a la ciudad de La Plata nos permiten mostrarla. Entonces nosotros hemos comenzado a desplegar un plan de desarrollo turístico para la ciudad que tenemos que seguir desarrollando y que para nosotros va a generar muchas consecuencias sociales y económicas muy positivas para la ciudad. Si tuvieras que destacar, perdóname que te interrumpa, dentro de esa gestión a la cual hacías referencia, el punto más importante en estos tres años y medio, ¿qué dirías? Yo creo que la impronta que le puso el Intendente a la decisión de las principales políticas del gobierno fue la participación de los vecinos. Esto a través del presupuesto participativo, que es un ejemplo para mí claro, porque a todos los funcionarios nos permitió ordenar cuáles son la jerarquía de los reclamos que tienen los vecinos, no las categorías que nosotros los funcionarios muchas veces les queremos imponer en función de criterios que pueden ser legítimos, pero no son muchas veces los criterios más importantes. Entonces las asambleas del proyecto participativo nos permitieron a nosotros entender cuáles eran las principales demandas y cuál era la jerarquía que le daban los vecinos a los problemas en su territorio. Y eso permitió además generar transparencia y control a la gestión de los vecinos. Una vez que deciden la obra, la acompañan, la controlan, la supervisan y después la cuidan. No hay plazas que hayan durado más que aquellas que fueron realizadas a través del presupuesto participativo. Para mí es una brillante idea, siempre lo digo, no es originaria aquí de La Plata, porque ya creo que se había hecho en algún otro lugar, pero a partir de lo que se hizo en La Plata, como salió en líneas generales, podrá haber algún ejemplo en contrario, pero digo, en líneas generales salió muy bien. Muchas comunas lo han tomado, por ejemplo, Berizo, el Partido de la Costa, charlando con De Jesús hace algún tiempo, hablaba acerca de este tema y tomaba a La Plata como referencia. No sé si después de algún inconveniente que hubo por allí lo seguirá diciendo públicamente, pero digo, en definitiva, es un arma que tiene la municipalidad para acercarse con los vecinos y los vecinos desde sus distintos ámbitos comenzar a decidir cosas a favor de su barrio, de su localidad, eso realmente lo veo extraordinario y que sigan apostando con un mayor presupuesto año tras año, eso también le va dando mayor importancia a las obras que tranquilamente puede elegir el vecino para su barrio y el hecho de que se discuta, que hagan varias asambleas, que participe la gente, yo lo veo como algo maravilloso. Sí, la verdad que ha dado resultados extraordinarios porque nos ha permitido además aprovechar mucho más los recursos del Estado. Esta es la visión que nosotros tenemos porque las obras que se realizan además son controladas, supervisadas por los vecinos y eso nos permite a nosotros que el presupuesto limitado que tiene la municipalidad se estire, eso es lo que dice el Intendente. Y eso para nosotros es tener una buena administración. Y lo mismo sucedió con la basura. Nosotros cuando asumimos nos encontramos con un problema para esta ciudad y para cualquiera de las grandes ciudades de nuestro país que es el problema de qué hacemos con la basura. ¿Qué hacemos con la basura que producimos, con la basura que generamos? Entonces, el Intendente Pablo Rivera se planteó un objetivo que ahora estamos muy cerca de cumplir, que fue lograr que se separe el residuo en origen y que no solamente se recicle el residuo seco, sino que también se recicle los residuos orgánicos. Vamos a ser una de las pocas ciudades, no solamente de la Argentina, sino de América Latina, que va a reciclar toda la basura. Fue un debate muy largo, muy rico, muy duro, muchas veces, pero lo enfrentamos. Ese era el camino más costoso, pero el camino que nos permitía a nosotros dejar a la plata el problema este resuelto por muchos años. Yo recuerdo cuando arrancaron con aquella división, aquella prueba piloto, en distintos barrios o localidades, de separar la basura en origen. Después, claro está, lo que pasó con la CIAMSE, con la búsqueda de algún lugar que iba a ser polémico, que esto que lo otro, finalmente ya está definido la controversia que hubo del tema, pero también me parece bárbaro, y he participado, y esto no es para tirarle flores, porque acá en este programa, te comento a vos, Santiago, y la gente lo sabe, aquellos oyentes de siempre, en esa silla se han sentado, gente de todos los sectores políticos de La Plata, y lo bueno, lo lindo que tiene esta radio, es que todo el mundo tiene la posibilidad de hablar libremente, aquí charlamos con la independencia periodística que cualquier periodista quisiera tener, y eso realmente a mí me pone orgulloso, y me hace sentir bien, porque con tantos tapujos que hay, con tantas prohibiciones, o con tantos límites que tienen los periodistas, yo sinceramente puedo hablar con cualquiera, de la forma que quiera, siempre y cuando haya respeto. Pero digo, en esta ocasión, estoy en concordancia con vos, en lo que tiene que ver con la basura, y me ha tocado incluso cubrir periodísticamente algunas charlas que han dado, sea el intendente, sea alguno de integrantes del ejecutivo, o directamente de la municipalidad, en las escuelas, como los chicos ya comienzan a mamar ese tema desde muy chiquitos, y eso me parece que le va a hacer bien a La Plata apuntando para un futuro, porque estamos siempre acostumbrados, y te hablo del ámbito político, en el ámbito que sea, a nivel nacional, provincial o local, de realizar cosas para el presente, apuntándole, digamos, a quedar bien con la gente en el ahora, pero no para el futuro. Y esto que hacen con los chicos, pensando en un futuro, realmente es maravilloso, porque ya los chicos son los que le enseñan a los padres, mirá papá, mamá, ese tarrito va en aquella bolsa verde, no va en esta bolsa, y que esos chicos ya directamente comiencen a tener esa conciencia, ese extraordinario. Sí, sí, vamos a tener una ciudad de La Plata muy distinta en los próximos años, y eso me parece que es lo que vos señalás, esto implica un cambio cultural, y para encarar un cambio cultural hay que generar las herramientas, objetivas, reales, las plantas, que eso es importante, pero también hay que generar las condiciones de aprendizaje, de transmisión, de que ese cambio se está desarrollando. Y acá también quiero hacer una parte y decir que claramente el gobierno de la provincia de Buenos Aires, a través del gobernador Daniel Scioli y todo su equipo, acompañaron esta iniciativa, tomaron el reclamo de toda la región capital y pusieron los recursos para que se pueda instalar esta planta de tratamiento, que para nosotros es un salto que va a permitir no solamente posicionar a La Plata, sino a toda la región capital con este problema resuelto, y por supuesto con todo el desarrollo que nosotros pensamos. Porque para generar más desarrollo hay que pensar cómo este desarrollo va a impactar en términos sociales en la ciudad. Y con el problema de la basura resuelto digo que no es todo, pero es uno de los principales problemas que tienen las ciudades, y si no consultemos a todos los intendentes que lo vamos a poder resolver en mucho mejores condiciones. Muy bien, vamos a ir a una pausa breve. Antes quiero saludar a algunas personas que están por aquí. Primero a Laura habla acerca, bueno, son varios temas que he ido tocando. Mientras vos hablaba, tocaba de todo. Hablaba de las Madres de Plaza de Mayo, cuál es, digamos, la visión que tenés de este tema. Quiero resumir lo que está preguntando por aquí. No sé, debe ser con relación a la política de la Madre de Plaza de Mayo. No sé si tenés alguna alguna lectura acerca de lo que está pasando, de lo que se está diciendo acerca del tema. Ayer, por ejemplo, estuve presente en el acto de E.B. de Bonafín y la entrega del premio Rodolfo Walsh. ¿A vos qué lectura te hace dar todo esto? Que las Madres de Plaza de Mayo le hicieron muy bien a este país. porque fueron baluarte de la lucha por los derechos humanos para evitar que quede en el olvido una de las masacres que se desarrolló en nuestro país que fue la dictadura militar que no solamente reprimió sino que además como decíamos generó las condiciones para que en la Argentina se impusiera un modelo económico que condenó al hambre a millones de argentinos que liquidó el Estado y el desarrollo y la capacidad de intervenir en el Estado. Entonces toda esta situación que se ha generado en torno a Joclender muchas veces caprichosamente se trata de vincularla forzando muchos hechos con E.B. Bonafini y de esta manera afectar a las madres. A mí me parece que nosotros tenemos que lograr evitar que las madres sufran digamos estos embates porque estaríamos de esta manera resintiendo uno de los principales pilares que tenemos para lograr salir adelante que es avanzar en la memoria de la verdad y justicia. Ayer E.B. de Bonafini que terminaba llorando cuando leía una carta de Rodolfo Walsh así terminó el acto ayer en la Facultad de Periodismo de La Plata un aula muy concurrida por los militantes y también por los estudiantes que se dieron cita en ese lugar con la presencia de Víctor Hugo Morales que naturalmente habló maravillas acerca de las madres de Plaza de Mayo puntualmente de lo que había vivido al lado de E.B. de Bonafini en un reportaje que le hizo hace muy poco tiempo y lo que piensa acerca de E.B. a lo largo de toda su vida. Además yo quiero decirte algo si vos me permitís quienes tuvimos momentos críticos y complejos en los años 90 siempre contamos con E.B. siempre absolutamente que tenía una mano desinteresadamente y E.B. que es una de las principales figuras de los organismos de derechos humanos en la Argentina concurre tanto a un barrio alejado de esta ciudad como a un aula colmada en la facultad a un programa muy conocido como un programa de radio comunitaria y eso es un espíritu militante y es un enseñanza un aprendizaje para todos nosotros muy fuerte que creo que hay que transmitir y hay que defender Otra de las preguntas bueno acá mirá como es la gente va por el lado digamos de lo político y imaginándose lo que puede pasar dentro del escenario político que se viene dice si Pablo va por la reelección primer concejal Gabriel Brera segundo Pacharotti Pablo renuncia y se va a la provincia a un ministerio y el próximo intendente será Gabriel Brera tiene la varita mágica ¿qué lugar tiene Santiago Martorelli en este enroque? bueno es un escenario imaginado ¿no? exactamente no es lo que estamos pensando de lo que va a suceder nosotros nosotros estamos haciendo una propuesta y un proyecto de ciudad para los próximos cuatro años pero también sabemos que el peronismo platense el espacio político que lidera el intendente Pablo Brera y todos los sectores que lo componen muchos de los cuales no son peronistas tienen también un gran aporte que hacer a la provincia de Buenos Aires y a nivel nacional por eso nosotros hace aproximadamente dos años construimos una corriente política que se llamó Frente Renovador Peronista en toda la provincia de Buenos Aires para intervenir en el debate en torno a cómo desarrollar algunas políticas que permitieran resolver los principales problemas de la provincia de Buenos Aires y la verdad que tenemos que decir que el gobernador Daniel Scioli los escuchó los integró debatió con nosotros y eso nos permitió enriquecernos y aportar nuestro pequeño granito de arena y lo mismo sucedió a nivel nacional ya ves que hubo momentos críticos de la relación con el gobierno nacional sin embargo el diálogo el debate nunca estuvo ausente siempre nos escucharon nos respondieron debatimos nos pusimos de acuerdo no acordamos eso es lo que sucedió con el gobierno nacional y muchas veces a quienes aquí se adjudican la propiedad de la relación con el gobierno nacional eso los desconcierta y tratan bueno como los autos locos lo dije otra vez tratar de ganar carreras sacando de la carrera a los otros y no corriendo más rápido bueno después de la pausa te voy a preguntar acerca de ese tema te voy a preguntar si vas a ser candidato a senador por la plata por la octava sección en las próximas elecciones eso yo lo te lo voy a preguntar es una pregunta mía no de un oyente hay más preguntas aquí de la gente hay otros que han llamado aquí por teléfono que también te lo voy a trasladar son varias preguntas para hacerte en un ratito nada más la pausa en la radio y seguimos charlando con Santiago Martorelli jefe de gabinete municipal por la 90.1 10 de la mañana 34 minutos estás informando estás en contacto informativo y hay una pregunta latente que quedó este en el aire antes de irnos a la a la pausa correspondiente y es el hecho de preguntarte si vas a ser candidato a senador esto va a ocurrir ya está confirmado es una posibilidad que se puede decir yo te diría que el 25 a las 12 y media ahí te voy a contestar no existen posibilidades de esto nosotros tenemos muchísimos militantes y dirigentes dentro del espacio vos lo mencionabas a Gabriel y Pacharotti que son dos grandes dirigentes compartimos permanentemente con Gabriel discusiones debates la resolución de problemas y nos damos cuenta de la valía que tienen dirigentes como Gabriel o también como Pacha que es el actual presidente del consejo este deliberante seguramente vamos a ser parte del nuevo esquema de gobierno ya sea en un lugar legislativo o ejecutivo si se viene comentando viene sonando esta posibilidad así que esperaremos y si se da esta posibilidad trataremos de dejar todo para que la ciudad de La Plata en el Senado tenga las herramientas que necesite y si no es así y nos toca en el ejecutivo seguiremos trabajando fuertemente acompañando este proyecto que es para nosotros lo más importante aunque suene una frase hecha yo creo profundamente en los proyectos políticos y todos los proyectos políticos son colectivos y te digo algo en esto hay muchos dirigentes que permanentemente esperan el dedo para ponerse a resolver y muchos de nosotros creemos en el dedo maravilloso del pueblo que son las internas las que resuelven quienes son los mejores dirigentes para expresar la política en la ciudad y esto es lo que hace que en el último plenario que tuvimos en el partido donde estuvieron todos los dirigentes la mayoría de los dirigentes del peronismo platense allí le dijéramos a todos los sectores del peronismo que no se sientan representados por este proyecto que encarnamos nosotros que les garantizamos las condiciones para que vayan a internas abiertas simultáneas y obligatorias yo te digo mira y te interrumpo aquí voy a dejar lo de la candidatura a senador porque me queda una repregunta pero vamos a abrir un paréntesis en este momento por aquí por ejemplo pasó Carlotto y dijo que tenían el aval de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner después de una reunión que mantuvo con ella de ser la lista o sea de ser los referentes de este modelo a nivel nacional aquí en La Plata yo me encuentro con que en este plenario se habló acerca de que el frente de la nueva platense o el PJ a nivel local representado por Pablo Obrera como titular y bueno vos como secretario general van a tener precisamente la boleta a nivel nacional y provincial de Cristina y de Sibá obviamente a la reelección y de Scioli como reelecto o gobernador bueno ¿cuál es la lectura? porque me pongo en la piel en el oyente común y corriente y dicen bueno al final ¿cómo es el tema? hay cinco candidatos frente para la victoria al final va a ser Pablo Obrera quien va a llevar esa lista digamos yo me pongo en el lugar del oyente común y corriente aquel que no está metido de lleno en la política y me imagino que debe tener un mambo en la cabeza tremendo es muy complejo el escenario que se plantea porque muchos buscan confundir más que aclarar yo te diría que si los compañeros que vos mencionaste Aguido y otros compañeros dicen tener el aval de la presidenta sería bueno que legitimen esto y busquen el aval de la gente que es en definitiva lo que los transforma en candidatos porque hay algunos que pretenden encaramarse el intendente por haber tenido una reunión en algún ámbito del gobierno lo cual es una chanchada nosotros creemos en la potencialidad que tienen los dirigentes que son elegidos y que representan a alguien nosotros creemos que es la sociedad platense la que nos eligió nos sentimos parte de este proyecto nacional nos sentimos conducidos por la presidenta Cristina Fernández de Kirchner que está transformando las condiciones de hacer política y profundizó las transformaciones que comenzó a desarrollar Néstor Kirchner nos sentimos representados a nivel provincial por el gobernador Daniel Scioli y vamos a acompañar y le vamos a aportar nosotros le vamos a aportar lo que nosotros hemos construido hasta acá y que sentimos expresar en nuestra ciudad respecto a la confusión que tiene la gente yo creo que son momentos en los que se cruzan debates y que no sabemos bien después que terminamos discutiendo pero yo les sugiero a los vecinos de La Plata que piensen en su fuero íntimo cuál es el mejor candidato para La Plata cuál es el mejor gobernador para la provincia de Buenos Aires y cuál es el mejor presidente para la Argentina y que voten con esa perspectiva sabiendo que en nuestro país hay un proyecto que ha comenzado a andar un camino de transformaciones que ha mejorado la condición de vida de los argentinos y que esto en definitiva es lo que hay que apoyar más allá de los dirigentes que seamos quienes nos acompañemos perfecto bueno ya te voy a ir dejando porque menos cuarto en el límite tenés una actividad para desarrollar volviendo al tema de la candidatura a senador hablaste bien acerca de que es una posibilidad que se está mencionando de que es un trabajo en grupo que están haciendo junto al intendente Obrera pero digo es una posibilidad que te seduce ¿te gustaría ser senador provincial? me encantaría representar a La Plata en un ámbito de esas características me encantaría además hacer un aporte del peronismo platense a la provincia de Buenos Aires pero todavía está lejos y también esta actividad que hemos desarrollado acompañando al intendente Breas de la jefatura de gabinete para mí ha sido los cuatro años más importantes de mi vida personal y política porque he aprendido he conocido cosas que jamás y he tenido enfrente problemas que los pudimos ir resolviendo estudiando y trabajando con los vecinos muy bien bueno cumplo con la palabra me quedan mil cosas por ejemplo bueno acá Roberto de Villa Elisa te pregunta sobre el camino general Begrano yo tengo la culpa porque hice preguntas y fui dejando de lado los mensajes de la gente te saluda Marilu o Mariju o algo por el estilo que está tuiteando con nosotros te sigue por la web de Santiago Martorelli bueno ahí está entonces un saludo acá también Roberto no señor Rodríguez de Villa Elisa dice el jardín Islas Malvinas de Villa Elisa de la calle 3412 necesita por lo menos un aula más hay 60 chicos en lista de espera vamos a pedirle a este señor que llame que se comunique que nosotros vamos a pasarle el teléfono después de este señor a Santiago Martorelli para que si se puede hacer algo desde el municipio se haga sabemos que esto es dejamos el teléfono amigo 429 1033 que me llame y lo vamos a ver en el jardín y vemos que podemos hacer perfecto 429 1033 para cualquiera de los vecinos entonces que se han comunicado vía mail con nosotros también bueno allí hay alguna otra preguntita que quieran hacerle o cualquier inquietud que quieran trasladarle 429 1033 así es perfecto y si no a través del facebook me imagino que le dan mucha importancia totalmente bueno Santiago nos queda un montonazo de temas para tratar eso va a ser que te comprometamos seguramente de acá algún tiempo seguramente también después del 25 cuando ya tengamos más certezas con relación a lo que se viene y el escenario político en la plata para charlar acerca de temas de gestión me voy a querer meter decididamente en cada uno de los temas del municipio totalmente en los vecinales en aquellos problemas que tienen las distintas localidades por el desarrollo que ustedes tienen en zona norte bueno la labor que hacen comunicacional para nosotros es central en toda la región y no es por tirarte flores sino porque cada vez que nosotros queremos generar alguna iniciativa siempre están o acompañando preguntando a veces de acuerdo nunca siendo complacientes y una de las grandes dificultades que hemos tenido en la zona norte quería aprovechar para hacer una invitación ha sido la falta de espacios públicos nosotros el 24 estamos inaugurando el centro recreativo Parque Norte que es el ex show center que son 5 hectáreas donde va a haber pista de skate de patín de atletismo cancha de fútbol microcines auditorios para que lo puedan disfrutar todos los vecinos de zona norte y por supuesto para que ustedes cuando quieran generar algún evento allí lo puedan hacer exactamente lo tuvimos sentado ahí a Omar Bávaro antes del aniversario de Ringuelet algo no se adelantaba igual que Claudia Velasque que trabaja con él estuvieron también aquí presentes así que bueno sé que están trabajando mucho con relación a ese tema me encanta porque es un predio de 7000 hectáreas que estaba abandonado 7 hectáreas perdón 7 hectáreas abandonado 5 hectáreas para el municipio 2 para la parte judicial viste que estoy bien enterado del tema muy bien informado exactamente se abrió una calle que me parece bárbaro y bueno me parece que es un lugar para que toda la familia pueda disfrutar un fin de semana cuando uno dice ¿qué hacemos? bueno va a ser una de las alternativas que seguramente van a tener Santiago muy amable gracias por tu tiempo muchas gracias a ustedes